qué tal banda pues aquí traigo un segundo review de la figura de w dragon tiranosaurio escala 120 aquí vamos a poder checar el tamaño con algunas figuras de nuestra colección y bueno a ver tratar de de que lo puedan checar un poco más a detalle este viene siendo la cabeza la parte de acá hay dos heridas la mandíbula los colmillos están muy bien muy bien diseñados el ojo por igual viene bien tú lo ves de frente no no se ve visco la textura muy bien ese wash la verdad si le dio un un plus a nuestra figura y aquí pues con la base podemos ver que queda bien embonada a nuestra figura embona bien y por ejemplo acá si lo ves de frente perfecto ya muchas veces los pintan y quedan virolos nuestros dinosaurios y pues se ven mal aquí vamos a tratar de enfocarle ok chequen eso man la verdad es que si está muy recomendable esta figura la verdad si me 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 agradó mucho y no me arrepiento de haberla adquirido chequen les decía de las manitas que son son de plástico entonces no hay problema de que se atore con algo y adiós mano queda muy bien y les decía aquí la base embona bien nuestra figura la textura de las patas pues simulando los tonos pues obviamente están simulando al bull macho de el mundo perdido de jurassic park y w dragon al parecer o por lo que se ya ya tiene la licencia pues para poder sacar más figuras de jurassic park que tal aquí igual tiene unas heridas una dos tres chequen esto la parte superior no si la verdad si un muy recomendable dicen se las recomiendo y bueno aquí podemos vamos a poner al al young de jurassic park ahí están casi del vuelo más que lo que viene siendo esta parte pues viene viene doblada viene con movimiento entonces está hacia acá entonces no está en línea recta pero pues llegaría hasta llegaría más lejos la cola hacia atrás chequen el tamaño a ver vamos a colocar un papo un tiranosaurio papo que igual por lo regular es muy común de que algunos de nosotros tengan su colección este viene siendo nuestro el tamaño con un papo ese es el tamaño y bueno vamos a poner a un ladito vamos a compararlo con un humano de jurassic park Ian Malcom parate Ian Malcom derechito eso eso chintrolo ahí está pues esa es la escala 1.20 pues esa es la escala 1.20 ahí está con el de papo con el humano de jurassic park y con un yong con el yong de igual de jp muy buen tamaño y pues bueno muy buena pieza la que se unió a la cole esta pieza esta pieza por cuando salió al parecer se rondaba a los 10.000 10.500 y esta pues si este pues ya no ya ya fue casi de las últimas ahorita en ebay al parecer ya no hay ya no hay entonces pues esta figura la conseguí en 12.500 entonces por ahí si si se animan o la pueden conseguir más barata pues estaría genial lo que se me pasaba es a ver si se podía sostener solita de pie y bueno al parecer sí sin la base sí si puede sostenerse pero pues no está de más siempre colocarle la base porque se cae a dios no es de resina así como para como otras veces como las de sideshow no a mi parecer es como de plástico un plástico un poco pesado se siente algo así pero así tanto como la resina como la base no entonces este pero aún así siempre tenerla en su basecita porque si no se cae a dios yo siento que si se anda partiendo pues bueno pues les dejo este video segundo video que le hice a esta figura ya no tanto como unboxing sino como review pues espero que les haya ayudado un poco para tomar una mejor decisión para ver si la adquieren o no en lo personal si me agradó mucho vale la pena no no la verdad no no me arrepiento y pues bueno a la repisa señor pues los dejo y espero les haya agradado este pequeño review segundo review que le hice a esta figura que tengan un excelente día cuídense mucho usen gel cubrebocas careta anden cargando su gel antibacterial pues para cuidarnos nosotros y a nuestras familias que hoy en día está muy fea la situación les agradezco mucho su atención ahí dejen su like suscríbanse hay poco a poco iré subiendo unboxing review de mis figuras que ahí tengo que me vayan que vayan llegando a la colección y con gusto se hace este pequeño hobby este noble hobby que tenemos nosotros los coleccionistas de dinosaurios les mando un fuerte abrazo y que tengan un excelente día amigos hasta luego bye bye